Este ataque criminal del día de hoy tiene características distintas. Ha sido un ataque otra vez a Guri. A esta hora que yo les estoy hablando, tenemos determinados los mecanismos que fueron utilizados en Guri, dentro de Guri y en las cercanías de Guri. ¿Cómo se hizo? Y no digo más porque está en pleno proceso la investigación para poder lograr la justicia en este caso. Ellos habían atacado los sistemas de transmisión. Pero por las protecciones diversas que se han hecho sobre el sistema de generación, particularmente de Guri, desde hace cuatro años aproximadamente no habían llegado al corazón del sistema, que es Guri. Se la jugaron todas. Se la jugaron completo. Y dicen los especialistas del más alto nivel que están allá, junto a la vicepresidenta, junto al ministro Márquez, que el ataque que hicieron, como lo planificaron, la falla que programaron y la magnitud de lo que generaron, se podría calificar como ellos me lo escribieron, como el papá y la mamá de todos los ataques que se han hecho contra Guri. Guri, con un objetivo, liquidar Guri, es un ataque alevoso, es un ataque lleno de venganza, es un ataque lleno de odio, que proviene de las corrientes fascistas que se han apoderado de los sectores políticos que pretendieron ser oposición política y que el pueblo ya identifica con claridad, que el pueblo identifica y sabe cuál es su origen. Las investigaciones están avanzadas, aceleradas, se van a profundizar. Lo que yo sí puedo decir, que comentábamos en la reunión, y precisamente, yo aquí lo anotaba, es que si el ataque fue la mamá, el papá de los ataques contra el sistema, los sistemas de protección que construimos, desde el punto de vista tecnológico, han funcionado. Y hemos protegido a Guri. Hemos preservado Guri. Hay detalles técnicos que no debo dar. No sé si más adelante, en los días que están por venir. Porque uno da detalles técnicos y hay una sala de guerra de los fascistas. Estoy seguro que esa sala de guerra está en los Estados Unidos y Norteamérica. Estoy más que seguro. Ustedes que son militares de alto rango, con gran experiencia, antiguos, han estudiado la ciencia, el arte militar, el arte de la guerra. Y saben que detrás de esto está una planificación estratégica. Hay mucho dinero, mucho dinero. Detrás está el odio y la venganza de los fascistas. Y si uno dice un detalle que no deba dar, no sería la primera vez que lancen un contraataque, como hicieron precisamente cuando recuperamos el servicio eléctrico en marzo 2019, que hicieron hasta ataques físicos con un tipo de cohetería, de un calibre que le hizo daño a unas máquinas que casi arroja una tragedia. Porque alrededor de esas máquinas en su momento había un grupo de trabajadores. No tienen límite en su maldad, en su odio, en su deseo de venganza, en su desesperación. Pero yo sí puedo decir, las protecciones que se diseñaron, que se invirtió y que se establecieron, han defendido y preservado Guri para el país y para el Servicio Eléctrico Nacional. Ahora vamos normalizando, regularizando, paso a paso, con garantía, con seguridad. Afortunadamente, la experiencia que se ha ganado, las lecciones que se han obtenido, permiten actuar. A nuestro pueblo le agradezco su confianza, su apoyo, su conciencia y su compromiso de paz, su fortaleza moral, su fortaleza espiritual. A nuestro pueblo le agradezco sus bendiciones, sus oraciones. Pero además, que es un pueblo de bendiciones y de oración, es un pueblo de acción. Y desde primera hora de la madrugada, como dice Diosdado siempre, con una llamada, ya estaba activado, no solo el Plan Centella, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no solo el sistema defensivo, sino también el sistema popular de defensa de la paz territorial. Así que, hoy por hoy, yo podría decir, estamos mejor preparados y en mejores condiciones que cuando recibimos los ataques del 2019 en la era Guaidó. Se demostró, quiero agradecer al Transporte Público Nacional, a mis hermanos transportistas, mis hermanas transportistas, a los mototaxis en todo el país, que estuvieron activados. Tengo el reporte también del sector supermercados, más del 90% de los supermercados del país, activados, con sus plantas de autogeneración. El 100% de los mercados populares y mercados municipales, activados. Los mercaditos populares de calle, activados. El comercio en un porcentaje, casi del 60% en general, activados. Los trabajadores, las trabajadoras salieron a laborar. Inclusive, implementamos un plan para que ya en la tarde temprano volvieran a sus casas, pero fueron a trabajar con tranquilidad, con confianza, con optimismo. El sistema de salud, bueno, aquella vez en el 2019, sufrimos mucho. Hoy, en lo fundamental, prácticamente el 100% del sistema de salud con su autogeneración. Inclusive, me sorprenden con buenas noticias que se hicieron hasta operaciones de trasplante de médula ósea en uno de los hospitales de acá, de la ciudad de Caracas. Siguieron con su actividad, con su plan quirúrgico. Le agradezco a todo el personal de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores, empleados de la salud. Impresionante, pues, la moral ciudadana, la moral combativa, la moral nacionalista, la moral venezolanista, que hemos hoy constatado, constatado. A los medios de comunicación también han estado bastante activados, las televisoras, las radios. Y, bueno, vamos restableciendo el servicio de Internet igualmente.